Nosotros esperamos de aquí a final de año haber licitado por lo menos 15 canchas sintéticas en distintas partes de la ciudad capital. Y precisamente hoy se está subiendo la licitación de la primera etapa del proyecto de videovigilancia. Esta primera etapa incluye la construcción, habilitación de lo que sería el centro de coordinación, que estaría ubicado aquí en el edificio Atillo, y la instalación de 150 cámaras en 6 corregimientos del distrito capital, principalmente de lo que estamos hablando en el área centro de la ciudad, que reitero es una primera etapa. Eventualmente nosotros esperamos tener más de mil cámaras en distintas áreas de la ciudad. Lo que hay que tener claro es que nosotros estamos hablando de una ciudad de Panamá, en donde entran miles de carros todos los meses nuevos a la circulación. Si nosotros pretendiéramos hacer estacionamiento para cada uno de los carros que está circulando, tendríamos que hacer una ciudad nueva por debajo para estacionar todos los carros. Tenemos que entender que aquí hay que buscar métodos más sostenibles de movilizarnos dentro de la ciudad.